¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué guapo, eh! Mira, como la ha regañado ya está él. ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Oy, oy, oy! Ya se está animando. ¡Ay, oy, oy! Hay que esperar. Una chuche le gusta él mucho. Hay que esperar, eh. Hay que esperar. Hay que esperar. ¿Está bueno? ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo es, Ray! Anda, un poquito. ¡Ray, ven! ¡Vamos! ¡Venga, Ray! ¡Vete tú con ella! ¡Allá! Pero no corra porque quieren... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! Tiene una cara muy bonita. ¡Es muy bonito, eh! Lo que pasa que así está la luz. ¡Ay, qué bonito, eh! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué bonito, eh, Ray! ¡Qué cariñoso, eh! ¡Ay, qué guapo! ¡Para, espera! ¡Espera! ¡A ver, chúba! ¡Vente acá, acá, acá! A ver... ¡No, a ver! ¿A ver? ¡Ahí tengo más miedo! ¡Vean, rabito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Gracias!